Disculpe oficial, ey pero no pienso frenar a 200 Aún no te sabes el tren de disculpe oficial, hoy te lo enseño muy fácil Primero vas a la cámara y luego sales de ella para volver a entrar y dices aquí stop Haces oficial como si te agarraras un sombrero que no y enciendes la moto Ok, entonces sales, vuelves a entrar, stop, oficial, que no la moto Ahora maneja, 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 dispara, dispara, por arriba pum pum Y haces con un pie hacia afuera, talón derecho, vuelves, talón izquierdo, vuelves, talón derecho y atrás Si, ese último es 1, 2, 3 y atrás Para terminar con un disparo y dos manos a la cadera Ok, vamos todo lento, entonces sales de la cámara, vuelves a entrar, stop, oficial, que no, arranca la moto Maneja, maneja, dispara, dispara, talón derecho, talón izquierdo, talón derecho y atrás, dispara y toma Un poco más rápido Y sales, vuelves a entrar, stop, oficial, que no puedo frenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, y Ative la música y sales, vuelves a entrar Disculpe oficial, que no puedo frenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, y Muy bien Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página JuanfeCastro.com Suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales si aún no lo has hecho Y nos vemos la próxima semana ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!